En nuestro cantón contamos con grandes artistas que van dejando huella por su talento y amor hacia el arte. Uno de ellos es Darwin Joel García Sandoval, un joven que se ha destacado por su capacidad en dibujo y pintura. Actualmente se encuentra estudiando el sexto módulo de la carrera de artes plásticas. Él nos cuenta su experiencia en el crecimiento de su carrera y estudios. Actualmente dedicándome a las clases, pasando con mis compañeros y nuevas experiencias en este nuevo ciclo que nunca he hecho antes, pero actualmente quisiera ser más activo en estas actividades. Actualmente van rumbándose en varias ferias y concursos donde le permiten exponer sus conocimientos. El último concurso al que asistió fue a través de tapas y al finalizar hubo una ronda de repechaje. La otra feria que fue realizada por Lili fue una experiencia nueva debido a que yo nunca me había... He tenido el coraje de meterme en estos concursos por miedo o falta de conocimiento y experiencia. Yo gracias a muchas personas que me han apoyado, me han dado confianza, he estado en estos años más activos y he podido estar, ser presente. Una experiencia muy nueva, maravillosa para mí y con muchos conocimientos que adquirí gracias a estos eventos. Darwin nos dialoga qué sintió al llegar a la ronda final. El concurso fue a través de tapas o eliminaciones. Fue muy interesante debido a que no era el típico concurso estándar que te dan un cierto tiempo y solo debes realizar un trabajo. Aquí no se trataba tanto del acabado final, sino del proceso que llevaba debido a que era por cortos tiempos y temáticas aleatorias. Además de que era como un concurso de eliminación contra otro artista. Se ponían dos entre... Se escogía también aleatoriamente esos dos que iban a participar en la misma temática y el mejor iba a la siguiente etapa. Fue parte de un concurso interno de la universidad donde también resaltó su talento. Indicó que gracias a estos eventos permite obtener nuevos conocimientos y compartir estilos junto con sus compañeros. En mi parecer fue porque al haber tan pocos participantes, al final de la última etapa solo quedaban tres y creo que era mucho más interesante realizar con alguien más para saber los tres puestos. Por eso se realizó un repechaje donde los antiguos eliminados podían concursar todos en un concurso para que el ganador pase a la final. Al principio estaba más nervioso porque se había aplazado el tiempo. El concurso decía hasta las seis, pero yo como viajaba de niñas y todo eso andaba medio asustado. Cuando me dijeron que había la posibilidad de que alguien me lleve ya entró una calma y estaba más dedicado al concurso. Fue un reto difícil porque había hartos renombres que había conocido y sabía que eran muy buenos. Tani Pingos, Angie Herr, también estaba el otro chico que no me acuerdo mucho el nombre, como Salvador, me acuerdo por el apellido. Todos muy talentosos, los vi todos muy serios al momento de realizar. Un poco la dificultad por la luz y el modelo, que hubo problemas, pero todos dimos lo mejor en ese corto tiempo y realizamos, para mí padecer, buenos trabajos. Puedo conocer más gente porque he conocido muchas personas que me han ayudado, me dieron consejos y gracias a estas fechas he estado más activo y he podido contactarme con más gente que me han ayudado a progresar. Gracias.